Música Tú me vas a explicar que tú haces aquí Practicando ¿Cuándo tú vas a entender que esto es un deporte para hombres? Yo no sé, la realidad es que tú eres bien insistente Esto es un deporte, te lo voy a volver a repetir Para hombres Lo que pasa es que tú llegaste a esta compañía y tú has quedado con una lucha Nosotros nos quedamos con una lucha Porque esto no es un deporte para ti Y eso, pero no te han enfrentado luchadores como yo Pero es más, mira, yo soy condescendiente Yo tengo una plaza para ti, si a ti te interesa A ver En la cantina, friendo de empanadillas Como las mujeres que están haciendo, sirviendo el refresco Es más, hasta limpiando los baños y el camerino Cuando los muchachos terminan Necesitamos a alguien que limpie el camerino Sí, porque la lucha libre es para Hablando de hombres Para caballeros como este Luchadores internacionales Pura populatura Puro macho Puro macho carnal Seguido, tranquilo Te lo dije Que esto no es para ti Esto es deporte para hombres, entiéndanlo Hermanos, no cuida por el tiempo Vamos, esperamos otra vez Tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo Aquí lo vamos a hacer Un ring de W. 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 Aquí lo vamos a hacer NO TRADICIONAL. PERRA. Acuérdate, tengo una plaza para ti. Friendo es para ti, limpiando baños. Cero no para sacar. ¡¿Dónde estás?! Las cosas siguen pasando aquí en la ruta donde duele. Y sigues en el barrio equivocado. Ahora vemos que es sabio, que es lo que dice. ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Yo necesito la demanda! ¡Yo necesito la demanda! ¡¿Qué vas a hacer tú?!